Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me da igual a la hora que usted esté mirando este video. Quiero pedirle que se cuide, que se quede en su casa, que no salga a la calle. Estamos en un proceso un poco complicado con el día de hoy del coronavirus y que manténgase en su casa. Pero quiero ante todo darle gracias a esas personas que me mandaron un video de un señor que se hace llamar El Negro. Y hoy vamos a hablar sobre ese video, porque ese pensamiento lo tiene mucha gente aquí, entre los cubanos, ¿me entiendes? Y yo quiero explicarle al negro y a todas esas personas qué pueden hacer para que ellos logren su objetivo. Entonces, sin más preámbulo, le paso el video. Este video es para el protector cubano. Protector cubano, si no te gusta este país, te puedes ir cuando tú quieras. Y yo te lo voy a decir, este es el mejor país del mundo, este es el mejor país del planeta, de la tierra. If you don't like this country, if you hate so much this country, if you hate so much this president, you can live, you can live, you can live, protector cubano. Si lo odias tanto, si este país es una mierda, vete, mi hermano, ten la moral y ten la vergüenza y ten la honradez. Y ten, vaya, palabras de hombre y decir, me voy porque este país es una mierda. Cuando se vaya el presidente de mierda este que tenemos, yo regreso a los Estados Unidos. You can live, you can live anytime. La culpa no es el presidente de lo que está pasando ahora. Y tú lo sabes. La culpa no es el presidente. If you don't like this country, if you don't like this president, if you don't hate this country, if you hate it so much, what are you doing here? What are you doing here? For what? Yo, yo el negrón. Como pudieron ver, este señor está muy molesto porque no le gusta mi forma de pensar. Yo quiero decirle bien claro a todas esas personas que no le guste mi forma de pensar que hay una forma de resolver ese problema inmediatamente. Recauden 3 millones de dólares y yo me voy. Inmediatamente. 3 millones de dólares y yo me voy inmediatamente. Si no, tienen que aguantar presión y esperar que a mí me salga de mis reverendísimos corazón. Inme. Y mientras tanto, aguanten presión. Si no le gusta, jodanse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!